Comunicación con Martín Maqueaira, diputado nacional del PRO por la provincia de La Pampa. Diputado, buenas tardes, bienvenido. Sergio Rosso lo saluda aquí en Rosca y Casta. Sergio, muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por la comunicación. Diputado, bueno, preguntarte, que nos cuentes un poco qué está sucediendo en el Congreso, qué tenés para destacar de lo que está sucediendo hoy allí en este momento. Bueno, se trabajó hoy el dictamen para la sanción definitiva de la ley de bases. Recordemos que la ley tuvo su primera, digamos, su media sanción en diputados hace unos meses y hace tres semanas en la Cámara, hace dos semanas, perdón, en la Cámara de Senadores se revisaron algunos artículos, se modificaron y eso la Constitución estipula que se pueda, por supuesto, revisar, y la Cámara de Origen, en la que termina la atención definitiva. Esto ya ha pasado con otras leyes, quizás no tanta envergadura, pero es un trámite parlamentario normal y es bueno que así suceda, porque se revisa, digamos, hay una tercera instancia de revisión de la ley. Y en ese sentido, la Cámara de Diputados es la que ahora, para lo que es la ley de base, hay un dictamen mayoritario de todos los bloques, incluido el del Pro, el del Radicalismo, Coalición Federal y La Libertad Avanza, que le dan el visto bueno a los cambios del Senado en la ley de bases y se espera que el jueves se pueda aprobar de forma definitiva, ya promulgarse, por supuesto, por el presidente y convertirse en ley. Y en la otra ley que se trataba de las medidas fiscales, ahí hay un planteo también de poder validar la sanción que había hecho diputados en lo que es la ley del impuesto a las ganancias y la ley de bienes personales, que el Senado eso lo había modificado, en este caso lo había eliminado. Así que se espera que también el jueves se pueda sancionar esa ley con la reacción que hizo diputados en su momento. Diputado, ahí en ganancias tengo entendido que la comisión va a reunirse ahora dentro de un rato. Digo, ¿crees que va a salir con la redacción original, como vos bien decís? Ahí hay algunos presidentes de bloque que están planteando o pidiendo alguna señal del gobierno para no pagar el costo político tan complicado que genera esta vuelta a este impuesto. Bueno, a ver, quienes votamos el impuesto es porque estamos convencidos de que es una irresponsabilidad quitarlo, digamos. Nadie, por supuesto, le gusta votar impuestos, pero si hay un impuesto que es progresivo, es el impuesto a las ganancias, con lo cual en ese sentido ya se había votado y si quiere el costo político, yo entiendo que ya se pagó. Bueno, esto es reafirmar y es coherencia de alguna manera, ¿no? Porque lo habíamos votado hace unos meses a favor. El Poder Ejecutivo podrá dar gestos o no, pero no ya en la modificación de la ley, porque la ley es por sí o por no, o sea, se vota por, en este caso, digamos, por incluir ganancias o por no incluir ganancias, como el Senado lo planteó. Bien, y digo, en la previa daría toda la sensación que esos votos están. Sí, a ver, es la, si quiere, digamos, es la, lo único puede estar en duda hacia el jueves, porque como te decía, ley de base, digamos, hay consenso mayoritario para que se vote en ganancias y aquellos que votamos a favor, insisto, digamos, en la ley en su momento tenemos coherencia y volvemos a votar igual, bueno, la ley sale, ahora puede haber alguien que esté de vuelta, bueno, digamos, será la incoherencia y algún legislador puede darse, pero se espera que también pueda tener sanción ganancias, porque es lo que hablaron todos los presidentes del bloque en una reunión que tuvieron, y bueno, ahora, como bien decís, está dictaminando en la comisión de presupuesto esa ley. Estoy hablando con Martín Maqueira, diputado nacional por la provincia de La Pampa. Diputado, ¿cómo está hoy la provincia de La Pampa? ¿Cuánto afecta, digamos, las políticas del gobierno nacional? Me refiero a, bueno, la eliminación de subsidios, ¿cómo está impactando eso en la provincia? Bueno, por supuesto tiene un impacto, ¿no? El gobierno ha llevado adelante una política económica de poder balancear las cuentas públicas, de poder lograr, en el caso de la energía, como bien decías, de que tenga el costo real y que si hay que subsidiar, se subside a, bueno, a quien más lo necesitan, ¿no? Y no un subsidio generalizado, por ejemplo, como se ha dado a, con lo que es, por ejemplo, zona fría, que uno puede considerar, por supuesto, la Patagonia hace más frío y está bien subsidiar a aquellos que no pueden pagarlo, pero no tiene ningún sentido subsidiarle a la clase alta de la Patagonia, por ejemplo, en el caso de La Pampa también, porque es parte de esa región la energía. Y esto, por supuesto, que tiene un impacto en cada uno de los que vivimos allí, de cada uno de los argentinos, pero que entienden que es un cambio cultural, que es lo que también la Argentina eligió con este presidente y, por supuesto, que ha tenido algunos resultados ya en lo que es la inflación haberlo bajado, ¿no?, que fue la principal prioridad y la principal emergencia a resolver. Pero bueno, claro, esa baja de la inflación responde a dos factores a mi criterio. Uno, por supuesto, es la no emisión y la reducción del lexifical, pero también en gran parte a la recesión. Yo veo que los pampeanos y los argentinos en general están dispuestos a dar ese esfuerzo, pero que quieren, por supuesto, que esto empiece a mejorar. Y esperemos que así sea, ¿no?, porque todos queremos que a la Argentina le vaya bien. El gobierno tendrá que poner un ojo en la parte social, en lo más duro de la crisis que será ahora el invierno, como bien decís, con tarifas. Y esperemos que así sea. Diputado, ¿usted está de acuerdo con rediscutir la ley de coparticipación? ¿Qué postura tiene? Uf, qué debate, ¿no?, porque es una ley que todas las provincias tienen que estar de acuerdo, es uno de los acuerdos más emblemáticos, ¿no? No lo comparo con una reforma constitucional, pero se necesita un consenso muy amplio y muy complejo. La llave, de alguna manera, para poder rediscutir eso es que la nación resigne más, de alguna manera, fondos para coparticiparlo. Sería un buen esquema, ¿no?, que sean las provincias las que llevan adelante, que hoy tienen las responsabilidades y que puedan tener más, de alguna manera, coparticipación por eso. Pero también hay que ver el detalle de... Hay provincias que aportan mucho más de lo que reciben, naturalmente hay distritos que también sucede eso, y otros que se compensan. Yo no dejaría de lado la compensación, porque para eso somos una nación, y si hay provincias que tienen desventajas o tienen más dificultades de desarrollo, bueno, por eso merecen un índice de coparticipación mayor comparados con otra. Ahora, tiene que haber también una responsabilidad en esa ejecución de fondos, y en lo que no ha pasado en muchas provincias que más gastaron su dinero, que incluso lo hicieron, en el caso de Chubut, porque es el más emblemático, lo hicieron con una mala gestión. Los docentes en Chubut no cobraban, no daban clases, y ahora esta nueva gestión del gobernador Torres, con los mismos fondos, incluso menos, porque, por supuesto, también tuvo recortes del Gobierno Nacional, está pudiendo llevar adelante la gestión, con lo cual, me parece que hay algo que hay que discutirlo, pero también poner responsabilidad en cada una de estas administraciones. Diputado, la última, agradeciéndole mucho su tiempo, le pido alguna reflexión sobre lo que estamos viviendo, concretamente sobre la interna que hay hoy en el PRO, Patricia Bullrich por un lado, Cristian Ritondo por el otro. ¿En qué situación está hoy el PRO? Bueno, el PRO está en la misma situación, le diría que el resto de los partidos, por supuesto no me corresponde opinar ni del radicalismo ni del peronismo, pero naturalmente, cuando lo que sucedió el año pasado con la elección, quebró de alguna manera las alianzas y llevó a ciertos debates en cada uno de los partidos, porque, bueno, ganó un partido muy moderno y unas figuras muy modernas, con lo cual eso llevó a replanteos en cada uno de los partidos. Lo que sucede en nuestro caso, hubo un cambio también en la gestión, perdón, en la presidencia del PRO, hubo un presidente que por consenso ha sido electo, que es Mauricio Macri, y también en la provincia de Buenos Aires se encamina a Cristian a ser el presidente del PRO de esa provincia, la verdad que quien mejor representa en ese sentido a los bonaerenses fue el último candidato a diputado nacional, e incluso que sacó una cantidad de votos mayor que la fórmula presidencial, con lo cual, por supuesto, tiene merecido ese lugar. Ahora, lo que no creo que esté bien, que en la discusión empiecen pases de facturas, se echen a funcionarios porque responden, en este caso, o porque fueron aliados, ¿no? O forman parte o son de confianza de un otro miembro, ¿no? Sin dudas. Hablo de Patricia echando a un funcionario que ella misma también había elegido, ¿no? Creo que eso no es bueno, creo que las intamas se tienen que resolver. Por supuesto que si hay algún hecho delictivo se tiene que aclarar, pero me parece más una represaria política y creo que eso no lo hace bien a nadie. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice sobre ese funcionario. Le agradezco muchísimo la comunicación. Por favor, muchas gracias a ustedes y un saludo a todos los bienes. Bien, hablamos con Martín Maqueira, diputado nacional por La Pampa, por El Pro.